Ay, mi pobre espalda Oye chico, ¿qué te pasa a ti? Pues mira lo que me ha pasado Anoche, como sentí felicidad Con mi chiquita iba a bailar Quería oír lindas melodías Pa' enamorar esa negra mía Y cuando cerca yo la tenía Empujándome me dijo A bailar el twist 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 Ahora en cama espero mi doctor Mi espalda muerta de dolor Ya no me muevo de lado a lado Solito en casa sin mi querer Ella de otro se ha enamorado Porque el twist que yo quería No lo pude hacer Bailar el twist ¡Ay, ay, ay, mi pobre espalda! ¡Cómo me duele la espalda! ¡Cómo me duele la espina de orzar! ¡Pitín, pitín! ¡Avísale a Santito que me busque al doctor! ¡Mira que la espalda no la aguanto! ¡De tanto, bélalo el twist! ¡Ay, nena, por favor! ¡No me haga bailar más el twist! ¡Ay, ay, 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 mi pobre espalda! ¡Ay, Dios mío, quítame este dolor! ¡Bulana, tú estás sabrosa! ¡Pero ese twist que tú bailas, yo no lo puedo seguir! ¡Que traigan al bombero! ¡Que traigan al bombero pa' aunque sea... ¡Que traigan al bombero pa' Francisco! ¡Ey, ¿verdad?